Avisos clasificados en Teremos Malas Noticias. Dirigentes de famosa entidad deportiva internacional buscan abogados, saca presos, especializados en estafas, lavado de dinero, asociación ilícita y otros 145 mil delitos justificados en el código penal. Solicitamos que tengan buena presencia, excelente preparación y formidable experiencia. Lo de la conducta ética no da lo mismo porque no tenemos ni idea de lo que es. A los interesados rogamos presentarse en Suiza y preguntar por los ex presidentes del mundo. Eso sí, por los tres argentinos, no se preocupe que si los detienen acá, por ahí los juzga Ollarbide y los deja libres bajo una butada fianza de 54 pesos. Divino la complejidad del caso, recomendamos a quienes sean padres de niños pequeños despedirse de ellos porque si ganamos, será luego de un largo proceso y los volverán a ver ya crecidos. Y si perdemos, los volverán a ver ya de muertos. Preséntense y no se pierdan esa oportunidad de ser las únicas personas que les pudieron sacar unos mangos a semejante garca. Los esperamos. Fin de los avisos clasificados en Tenemos Malas Noticias.